compadre seguimos en el 14 aniversario gracias a toda la gente que está aquí presente acompañándonos se vale bailar de las canciones que tenemos compadre pippen en el repertorio así mero compa bryan de los temitas en el repertorio se llama el guapango lagunero porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar porque si tú no haces bien bailando así conquistarás muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta dale compadre pippen si quieres bailar guapango tienes que hacerlo muy bien si quieres bailar guapango debes de hacerlo muy bien porque si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar guapango para que aprendas con este rima saber gozar si quieres bailar guapango tienes que hacerlo muy bien si quieres bailar guapango tienes que hacerlo muy bien ahora que si no lo haces bien con ella misma te vamos a dar porque si tú no haces bien bailando así conquistarás muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta muchachas bonitas muchachas preciosas bailando guapango se ve que me gusta ... ... ... ... ¡Gracias!